Hola Nicolás Luque, ¿cómo puedo hacer para hacerme socio? ¿Vas a la sede social? ¿Primo al piso? ¿Ventorilla? ¿Me quiero hacer socio? ¿Fotos? ¿Para pagar la cuota? Así de siempre, en 10 minutitos. Fotocópia viene ahí, perfecto, bien Pablo. Marcelo, bueno, Marcelo va a participar... Ah, estos son dos, solo de esas, ¿no? También que van a participar en el sorteo, si ahí los ponen el barquito. Vamos a llevar las barquitas ahí para incorporarles al sorteo. Bueno, le quiero consultar, ¿no? En relación a lo que pasó en la Asamblea también, en relación a los comunicados, ¿no? Tampoco es catar de hacer hincapié en eso, pero usted mencionó la palabra política, obviamente, y el próximo año es un año importantísimo para Abafel, es un año electoral. ¿Ya se empieza a jugar, por así decirlo? Sí, ya, realmente diría que no se empieza a jugar, se empezó a jugar hace mucho, prácticamente nunca se dejó de jugar. Este, lo que sé, esta gestión fue durante años criticada y mal, muy fuertemente. Este, así que ya se empezó a jugar, pero bueno, nosotros como dirigentes tenemos la obligación de seguir administrando al club, de seguir gestionando y darle lo mejor a Abafel. Nosotros vamos a pensar que, o yo particularmente, por lo menos, seguir adelante hasta octubre, que es hasta que termina este periodo, y seguir que Abafel, quizás algún otro dirigente piense también en la política del futuro. Yo creo que el oficialismo ha cambiado la cara del club totalmente en todos los aspectos. Hoy el club está funcionando al 100% en todas las actividades, hay listas de espera en muchas de ellas, porque, como decía Héctor, no es solamente fútbol. Así que, sí, lo único que pido es que lo que sea de la política no afecte al club, quizás a todo tipo de política, pero que no afecte al club, y menos también tampoco al plantel. Porque a veces, cuando suceden todas estas cosas y cuando hay problemas políticos serios y hay agresiones, como la sube en su momento, el plantel, de alguna manera, percibe esa inseguridad y todo esto, y los resultados son los que... Así que, tratemos de no perjudicar a tú, es lo único que pretendo, yo por lo menos aspecto. Antes de irte al Mundial, dijiste que no tenías ganas de seguir siendo el número uno. En el club. ¿Hoy qué me decís? Lo mismo. ¿Lo mismo? ¿No tenés ganas? No, no, es mucho tiempo, muy agotador, ya que en octubre va a ser de año que viene, 13 años y algunos meses. ¿Y hay algo que pueda ser cambiado, ese no rotundo? O es una rotunda, perdón. No, no, yo diría que hoy lo tengo decidido y, bueno, justamente, como Marco, como Pablo, gente joven, yo creo que está, digamos, con futuro para ser dirigentes y, bueno, si yo puedo, digamos, en algún momento darles una ayuda por la experiencia que se pudo haber adquirido en todo este tiempo, seguramente van a contar conmigo y yo pienso que va a quedar en buenas manos la institución. Marquitos, para redondar, que ya nos vamos del aire. ¿Algo que quieras decir a agregar al socio? Nada, que se acerque, que acompañe la gran equiderada. Me preguntaste otra cosa y me... Yo te digo la verdad, yo lo voy a esperar todavía. Yo también, obviamente. Nada, que se acerque, que participe, que por suerte tanto Carlos como la comisión directiva, los empleados del club nos dejan participar, nos dejan trabajar. Tenemos total libertad en cuanto sea coherente el trabajo. Entonces que pierdan ese prejuicio, que se acerquen al club y que trabajen. Aquel que pueda acompañar, que acompañe y aquel que pueda venir a trabajar, que se sume y que estamos dispuestos a aceptar a cualquier persona que tenga trabajar. Y Pablito, los 30 palos son mentiras. Son mentiras. Quiero aclarado totalmente. Que lo demuestre, sí, sí. Perfecto. Todo tuyo. Antes de ir, ya estás dando la música. Vamos a... Primero yo quiero la crítica. El invitado, dale. La crítica. Ahí, cortito, cortito. Aguantá un cachito, dile. La crítica. Bueno, voy a hacer el jurado, sí. Por empezar, me gustó mucho la coreo. La coreografía está muy linda. Los conductores brillantes y los participantes dijeron muchas verdades. No tengo paulitas para levantar, pero respondí a mí. Nos hacemos ganario. La semana que viene, hacemos dos de sorteos. La semana que viene, todos estos sorteos, vamos a ganar la semana que viene. Están todos a todos, ¿eh? Todos a todos. Hacemos dos de sorteos la semana que viene. Muchísimas gracias a los invitados por venir, por aguantarnos. Y la verdad que a la gente también, ¿eh? Del otro lado, por estar ahí todos los martes. ¿Los vamos? Mañana está a Banfield, 20.30, dirige La Garni. El domingo fue a Banfield, 20.30, 18.10, dirige Carlos Pablo, ¿eh? Chao. Buena semana para todos.